No, 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 no. ¿Estamos listos? Mis voces, dices, ¿quedan? Tiempo. Primera cosa, yo puedo destruirlo. ¿Quién sabe que voy a destruirlo? Quieren regalarme la reculcura en el perro, en el territorio, donde no voy a impedirlo. Por perseverancia, esto es ritmo, esto es sustancia. Créeme que sin importar las circunstancias, tu culo aquí no va a tener fragancia. Debo para afuera. ¿Saben por qué? Esta no es alzazo. Esta no es alzazo. La máscara de cabazo, el cuerpo de cobayos. Adentro de tu rueda, vos querés ganar menos que lo que puedas. Dejadme mirar al jurado, porque hoy te mato un poco a vos, ya que te cojo. 10 segundos. ¿Cómo lo habrá? Eran 10 segundos, y tu primera dice 17. Si lo sumamos, sería 27. Vete, para ti, y te contestes. Tiempo. ¡Gol! ¡Ay! No me di cuenta. ¡Gol, Dios! Se la va a tirar por vida. Sí, sí, sí. ¡Estamos listos, poco! ¿Estás listo? Sí, sí. ¿Seguro? Sí. ¡Gente! Visuales DJ. ¡Gol! 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 Y yo chiquiano, este perro te ladra. ¡Gol! Este perro te ladra. Maldito tu freestyle, no olvides que una palabra. Y yo partíte con hardcore, te pinto la persiana, como si fuese narco. Y yo chiquiano como fuego, tu pecho está congelado y yo te prendo todo fuego. Y yo chiquiano, de una vez un dragón, hoy te prendo de nuevo fuego, no soy el si-carbón. Y yo chiquiano con mi riba, ¡qué sencilla! Soy el gordo y te mando al fuego, la partilla. Empiezo a comer tus costillas Trabajo con el agua, lo mando en la silla Y yo chicano, la verdad es improvisado Vos sos como el agua, porque estás congelado Y yo chicano, la verdad que dicen Vos sos el hielo, sos el agua en el freezer Y yo chicano, soy la perra Voy a ir para Perú para representar tierra Y yo chicano, mi perra Vienes avanzando y acordando con la sierra Este es rap de mi país Argentina es mi tierra, yo trape mi raíz ¡Bien, go! Un fuerte aplauso, Papo, ¿estamos listos? Gente, ¿estamos listos? Visuales, DJ ¿Estamos listos? Estamos preparando ahí ¿Cómo está toda la gente? ¿Están listos? ¡Bien! ¡Bien, pará, pará! ¿Están listos? ¡Bien! DJ, muy bien No se olviden www.redbullvantalladrogallos.com ¿Eh? Toda la gente que quiere comentar Muy bien Visuales DJ Tiempo Rima grotesca Rima grotesca Te audite a la timanita Es esta Sos el ropero del pueblo Evita Porque evita Que todo rap crezca Estoy en Tzahuachín Rima esperando la palabra Pa' que llueva así Tengo el estilo y el sonido ¡Ey, misionero! ¡Dale, militares, cuido! ¡Rima! Tengo el estilo Hoy te mando poste La rima, la contagio ¡Dale! Tengo el estilo Lo estás sintiendo El ruido de tu cancha Que te lo aplaudiendo Cuando vienes con el rap combate Voy desde la rima Nunca me empates ¿Entendés? No es un debate No tuviste la defensa Para bancar mi ataque ¡Dale! ¡Dale! Vine a matarte Sorete en el rap Sos un punto aparte Tu rap es un sorete Suena cumbia Y el mío Ataque 77 ¿Entiendes? ¿Entiendes como improviso? Dame una respuesta Y soy un poco más conciso El yo chilea lo te descarto Haga lo que hagas Son dos chepulay Contra como muchos cuadros Tiempo Micrófono, ¿baclán? ¡Gente, misioneros! ¡Misioneros! Dice Tiempo Si digo ruido Dice ruido ¡Ruido! ¡Ruido! ¡Estuvo mejor el mío! ¡Listo! ¿Entendiste? ¡Ya perdiste pecho frío! Queda 49 A vos te quedan menos No esperas que no me lleven ¿Sabes por qué? ¡Madafucker! ¡Repeto! Pero el hater ¡Le gana el cracker! Siguiendo esa palabra Esperando que tu culo No se abra Este se caiga en el prospecto Pero cuando viene acá Miente Porque su cola salva Mirá las palabras de Franco Que un acero Es lo mismo que Paco El que te pongo en el culo Cuando te la saco Si vio blanco Le gana A Macaco ¡Ah! No vivo así ¿Saben por qué? Represento Proto Club A vos te falta A Nasta A Nanda Más Tengo champú Yeah Dicen esto para los fuentes Dale Ahora sacaste cuentas Sabes que estamos igualados Por este 4 para el 4 para el 4 A ver que Carco representa ¡Tiempo! Un fuerte aplauso Damas y caballeros Esperá Un fuerte aplauso para los dos Un fuerte aplauso Muy bien Estamos listos Jurados ¿Estamos preparados? A la cuenta de Tres Tres ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!